Gracias por haberme guiado Me diste un nuevo corazón Gracias por haberme librado de la tentación Gracias, te doy en mi oración Gracias por haberme mostrado El camino que me trajo hasta ti Y gracias por haberme limpiado de todo mal Gracias, mil gracias Señor Porque tú, solo tú, sacaste mi alma de la prisión Porque tú, solo tú, eres mi fuente de inspiración Porque tú, solo tú, le pones versos a mi canción Para que te alabe, para que te alabe Con el corazón Gracias por haberme enseñado Que tu amor es más grande que el mar Y gracias por iluminarme en la oscuridad Gracias, hoy puedo decir Porque tú, solo tú, sacaste mi alma de la fricción Porque tú, solo tú, eres mi fuente de inspiración Porque tú, solo tú, le pones versos a mi canción Para que te alabe, para que te alabe Con el corazón Cuando estabas en la oscuridad Te alabe, sumergido en el fango Dejaste tu redil y fuiste por mí Me tendiste tus manos y con ternura Me levantaste en tus brazos Dándome una oportunidad O si, una nueva oportunidad Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir ¡Gracias por ver!